Dale, dale, dale Cuánto daño me da en tu vida Hoy, hoy, Roberto Edgar Yo venía de hacer otro estilo de música con Volcán y en ese momento arrancamos con el primer CD de Cumbia Fue una época donde todo era fachista y la gente, las chicas, era una cosa, se movilizaban Intresionante, impresionante Oh, qué largo, qué tal, Volcán ¿Cuántos grupos había? Yo lo que pasa es que me estoy dejando caer, pero no hubiera compartido la onda Marcaba una época, sí, sí, la cantaba todo por él La vez pasada, los chicos del grupo estábamos viendo un video de Volcán, en vivo y me acuerdo que estaba en un estadio resino decente, mal, pero un furor terrible Y llega, mágicamente, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que llore, claro, que llore, que llore Me lo había encantado a mí decís vos Te lo juro, lo escuché y me pareció horrible Una dice, me la estarán cantando ahora Siempre queda la duda Y largamos, como tema de punta, te sigo queriendo y el agua brava Y creo que la tercera semana, Roberto me dice, bueno, ¿por qué no probamos este tema? Esa malvada Mi viejo paró en una caminera al parar, lo poníamos de giro y le dijeron Antonio Ríos, dice, mi hijo, ¿se conoces todo este sexo? Y le dice, cada rato me tiene podrido Y le dice, baila, ya no me importa, su desconsola lo que soy Canciones muy recordables fácilmente para bailar rebombaste Vergonzoso Y fue algo mágico No tenía plata, era una persona, obviamente, desconocida En la música, quizás, no con mucha experiencia Tenía 14 años, me encontré con plata, con fama, con mujeres Me llamaban de todos lados Vendimos 800 mil discos, grabamos un CD en Puerto Rico Y también lo grabaron en portugués, si no me equivoco Sí que fue un tema que es guapo Una gira por Miami, Miami, Puerto Rico, no lo podía creer Hay chicos que le cantan a su novia Historia sí que se conoció con este tema Es como lo decís, mueve, por más que, o sea, la música te mueve, te divierte No puedo dejar de no cantar esa malvada, me lo piden Es más, llego al lugar y me piden, che, mirá, vas a cantar esa malvada, ¿no? Yo me quedo con la música grande y no con la que ya voy No entiendo nada, no la entiendo Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada